¿Dónde estamos? En el refugio de Alejandro. Me dio la ubicación por si acaso. ¿Por qué no me dijo a mí? Era algo confidencial. Pero y si yo necesitaba... Placa de presión. Alejandro la modificó. Maldito genio. Por ahí. Maldito genio. Quieto. ¿Quién está ahí? Rodolfo. ¿Zo? ¿Ghost? ¿Están vivos? Afirmativo. Qué bueno verlos, amigos. Igual, amigo. Nada mal. ¿Dónde estaban? Escapando. Yo escapando. Y Ghost esperándome. Desde luego, ¿no? No. Sí. Somos un equipo. Todos nosotros. Esto pasó en mi guardia y necesito ayuda para arreglarlo. Nadie pelea a solas. ¿Qué pasó con Graves? No sabemos. Las almas corrompen a cualquiera. A nosotros no. Por ahora, al general Shepard, Laswell y a cualquiera fuera de este cuarto, se le considera enemigo. Con una excepción. Alejandro. Necesitamos que vuelva. Vengan. Greg lo retiene justo aquí. En su propia cárcel clandestina. Mi equipo también está ahí ensalado. ¿Cómo los recuperamos? Entrando a la fuerza. Y es por eso que quiero a Ghost. Necesitaremos más que esto. No será problema. Perfecto. Amigo, necesitamos llantas nuevas. Que sean blindadas. Alejandro pensó en todo. Sí, así es. Vamos por él. La vieja prisión está en un área remota fuera de Las Almas. Era de máxima seguridad hasta que los narcos se adueñaron de ella y cerró para siempre. No hay pista, pero hay helicópteros de seguridad y de reabastecimiento. Nos desviaremos del camino y nos infiltraremos. Si hay guardias en las torres, tendremos que eliminarlos primero para trepar por la pared y entrar. ¿Y las cámaras? La sala de seguridad tiene circuito cerrado. No servirá para localizar a Alejandro y al resto de tus hombres. Divide y vencerás. Mientras Rudy busca a Ale, yo usaré las cámaras para ayudar a Ghost a colocar cargas. Señuelos y sabotaje. Muy bien, Johnny. Aprendí del mejor, teniente. Cuando ubiquemos a Alejandro y a los vaqueros, nos reagrupamos y los liberamos. Llevaremos armas extras para equipar a mis hombres y abrirnos paso por donde llegamos. ¿Alguna pregunta? ¿Qué estamos esperando? Grape cerrará todo el lugar. Habrá patrullas esperando. Sin duda. Todo listo. Armas, munición y cargas en las mochilas. Tengo el gancho. ¿Trepadores? Listo. Listo. Esperemos que Alejandro esté vivo. Claro. Conmigo. Ve a la izquierda. Rastro. Vamos a seguirlo. ¿Hace cuánto conoces a Alejandro, Rudy? Veinte años. Nos enlistamos juntos. El tipo más duro del regimiento. No me gustaría meterme con él. Solíamos decir que Alejandro es el dueño de la muerte. ¿Qué quiere decir? Solo Alejandro puede matar a Alejandro. Me alegra que esté de nuestro lado. A huevo. Aguarda. Atentos a la prisión. Patrullas en el exterior. Tendremos que matarlos para poder entrar. Dos tiradores, primera torre. Sob, tú dale a uno. Yo elimino al otro. Shadows eliminados. Buenos disparos, hermanos. Voy a flanquear y despejaremos el campo. Rudy, échanos una mano. Atentos. Viene un helicóptero. Parecen suministros. Copiado. Veo a seis Shadows. Afirmativo. Tres en el vehículo. Dos tras las rocas. Uno solo a la derecha. Primero acaba con los dos en el vehículo y los otros no lo verán. Copiado. Sob, cuando te diga, elimina al de la gorra. Listo. Probando. Tres, dos, uno. Sólido. Dos menos. En marcha. Dale a los dos a la derecha del vehículo. Yo le daré al del otro lado. Todo despejado. Todo despejado. Lleguen hasta la base de la torre. Es nuestro punto de acceso. En silencio. Subamos. Subamos. Buen enganche. Tu primero, teniente. Sout, cúbrelo. Todo tuyo. Cuidado al disparar arriba. Sí. Arriba. Copiado. Detrás de ti. Vamos a la sala de seguridad. Manténganse cerca. Busca una escotilla con escalera. Sígueme, son. Bájate. Bien. Voy a bajar. Arriba. El edificio de seguridad está enfrente. Tiene circuito cerrado. Vamos rápido y agachados. Dos adentro. Acabemos con ellos antes de que llamen a sus amigos. Vamos a entrar. Contigo, Sou. Todo despejado. Localicemos a mis hombres con las cámaras. Y a Alejandro. Vamos a necesitar distracciones. Colocaré algunas cargas afuera. Sou, tú serás mis ojos. Sí. Ve a las cámaras. Estoy en eso. Yo también. Estoy afuera. Atención. Entendido. Suerte, teniente. Soap, dime cuándo esté despejado para poder pasar la entrada. Libre. Ve. Accede a la cámara de adelante y busca amenazas. Un Shadow. Baja fácil. Recomiendo que uses tu navaja. A dormir. Hay varios Shadows y tienen armadura. Agáchate. Recibido. Shadow en el balcón. Debo acercarme. Guíame. Avanza. Adelante, Ghost. Adelante, teniente. Shadow, izquierda. No hace mal algo de ayuda, ¿eh, teniente? Concéntrate, Johnny. ¿Por qué todo tan serio? Todo táctico, sargento. Sube. Hay uno doblando la esquina. Llevan armadura. Tendré que acercarme. El basurero está a tu derecha. Hora de sacar la basura. La basura es sub. Cállate. Hay uno patrullando en la zona con alambre. Edificio. Avanza. Puedes avanzar Puedes avanzar Uno en el rincón con el arma abajo Acuchíllalo y sigue Ya cayó Ve a la caja Ve al vehículo Buen lugar para poner una carga ¿Cómo se ve? Adelante, teniente Entendido Bomba colocada En marcha Tres Shadows enfrente Necesitarás una distracción Guardia en la pasarela Espera, te daré la señal Ordena, sargento Libre, ve Ve a la caja Hora de una distracción, teniente Lo tuyo, señor Puedes fuera Uno se dirige a ti Salvo que me encuentre en el camino Ya Soy bueno en esto, ¿eh, teniente? He visto mejores ¿Quién? Yo Ahora Estás bien Ve ahora, Gust Usa tu navaja Dulces sueños, basura Sube Primer piso con las ventanas abiertas Hay movimiento Despejado Despejado Muévete Despejado Baja 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 Adelante Adelante Plantando carga Dos menos Andando Sube Baja Necesitarás una distracción Entendido Veo dos que se acercan Parece despejado Avanza Ya puedes colocar esa carga Listo A la derecha Listo para presionar Soap Ahora Ve a la caja Puedes avanzar Ve al camión A la izquierda Despejado Muévete Shadow Derecha Usa tu cuchillo Luciéndote Luciéndote Teniente Sal de ahí Teniente Se carga Listo A la derecha Ve a la caja Dos saliendo de la carretera Déjalos pasar Déjalos pasar Ahora Ve al camión Puedes avanzar Puedes avanzar Usa tu cuchillo Luciéndote Teniente Ve al camión A la izquierda Avanza Dale una puñalada Shadow abatido Adelante Teniente Y otro menos de que preocuparse Todo listo Aquí Johnny Localizaron a Alejandro Justo a tiempo Lo encontré ¿Dónde? Espera Puta madre Es él Está en confinamiento Dos en la puerta Los veo Ghost Lo tenemos Está solo Dos Shadow Hacen guardia No por mucho Veámonos afuera Del bloque de la celda Lo liberaremos Entendido En camino Buen trabajo Igual amigo Alejandro habría hecho lo mismo Eso que ni qué Vamos por unos vaqueros Cabrón Ghost ¿Cuál es la situación? Voy en camino Confiado Vamos en camino Cuidado con el helicóptero Parece que estamos fuera Es un acto de visión Bloque de celdas La entrada está adelante Hay Shadows bloqueando Mandemos dos al infierno Y entremos Todo despejado Está cerrada Habrá que forzarla No Rudy Hay que golpear Conmigo Hay enemigos En el primer piso Bajen más Por las escaleras Nos mantendremos Ocupados arriba Tú avanza Hay enemigos En el primer piso Mantendremos Y mantendremos ocupados arriba Tú avanza ¡Suscríbete al canal! 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 Para esto vinimos. ¡Alejandro! ¡Suscríbete al canal! ¡Coronel, tranquilo! ¡Somos nosotros! ¡Soap! ¡Rudy! ¡Gonz! ¿Pensas de qué te dejaríamos? ¿Por qué mierda atabaron tanto pendejos? Lleno de Shadows. Será un infierno. Que sea fuego contra fuego. Hay más vaqueros en las celdas de arriba. Hora de sacarlos. Órale, te sigo, Rodolfo. ¿Viste a Graves aquí? No, pero planeo hacerle una visita especial. Yo también. Tienen guardias en todos los pisos. Prepárense. ¡Tú! ¡Arrójales lo que tengas a la mano! ¡Hijos de puta! ¡Maten todo lo que se mueva! Todos los pisos. Prepárense. ¡Tú! ¡Arrójales lo que tengas a la mano! ¡Hijos de puta! ¡Maten todo lo que se mueva! Creo que está despejado. Los vaqueros están presos en estas celdas. Aquí estamos, vaqueros. Hora de ir a casa. Los sacaremos, hermanos. No se preocupen. ¿Derribaremos las puertas? Las puertas se abren con los controles que están en el puesto frente al pasillo. En ello. ¡Órale, mis hermanos! ¡Hasta la muerte! El sargento Parra tiene armas. Comen una y espérenlo. Comandante, ¿estás vivo? El resto viene conmigo. ¡El lindo sea! Estoy con ustedes. Ninguna prisión puede detener a los vaqueros. Hagamos un desastre. ¡Órale! Los Shadows saben que estamos aquí, ¿entendrán? ¡Haz volvido! ¡No batiendo! ¡Haz volvido! ¡Arriba, arriba! ¡Haz volvido! ¡Haz volvido! ¡Orale! Orale... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece despejado, coronel. Sin amenazas. ¡Reagrupémonos en la puerta! ¡Reagrupémonos en la puerta! Ghost lanzó cargas para ayudarnos a salir. Con la ayuda de Johnny. No le puedo decir Johnny a Soul. No. Solo a Ghost le sale bien. Tendremos que cruzar el patio para sacar a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ...un eşits... ...coulding! richtig ideal es el occidente ¡Suscríbete! 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 ¡Están atentos! Johnny, ese vehículo tiene una de nuestras cargas. ¡Haza explotar! ¡Suscríbete! ¡Apárense! ¡Es hora del boom, carajo! ¡Buen efecto! ¡Amarcemos! ¡Correcta! ¡Apárense! ¡Usa el detonador para eliminar! ¡Están atentos! ¡Exploten, malditos! ¡No me gusta! ¡Qué belleza! ¡Despejado! ¡Ahora! Adolfo, ¿hacia dónde? ¡Métete por el edificio, a la izquierda! ¡Estos Shadows están locos! ¡Mercenarios, Johnny! ¡Malditos aspirantes! ¡Parece tranquilo! ¡Toma todo lo necesario para que sobrevivamos, Johnny! ¡Conseguiré una posición de ventaja para una actitud positiva! ¡El resto, esperen mi señal! ¡Copiado! ¡A tus seis, Alejandro! ¡Siempre es bueno tener el terreno elevado al centro! ¡Legar piso! ¡Vamos, cabrero! ¡Tendremos que despejar el barco para cruzar! ¡Espada cubierto! ¡Hagámoslo salir! ¡Hagámoslo! ¡Órale! ¡Se acercan más con escudos! ¡Tenemos que despejar! ¡Mлегar pido el achtergrado cre junction sobre nuestro entrenamiento! ¡Vamos! ¡Nextos. ¡Entendemos que despedimos crí evenings! Buen agujer, нужно girar más de las normas locas. ¡Procedemos que detenemos el私А Anthropelan! ¡Fuerzan! ¡Gracias! 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 ¡No nos vamos para allá! ¡¿Quién es?! ¡Un amigo! ¡Ya está! ¡Me caes bien! ¡Vamos! ¡Vayan al culo! ¡Atención! ¡Hay cuerdas desplegadas! ¡Uselas para subir! ¡Entendido! ¡Despejado por ahora! ¡Pero vienen los shadows! ¡Eso seguro! ¡Targento McDavy! ¡Qué bueno verte, Capitán! ¡Ghost! ¡Garrick! ¡Pryce! ¡¿Cómo lo supieron?! ¡Laswell! No fue tan simple como eso. Lasuel sólida que venga, Roca. Coronel Vargas, te presento al Capitán Price y al Sargento Garrick. Gracias por la ayuda. Vienen enemigos. Gas, Soul, Ghost, encárguese de vigilar. ¡Ahora! 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 ¡Repelan, Roca! ¡Ahora! 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 ¡Risk! ¡Ahora! Johnny, ese vehículo tiene una carga a bordo. ¡Díbanas! ¡Mira! ¡Tengo un lanzagranadas! ¡Hay armas en la torre! ¡Dales un buen uso! ¡Suscríbete! ¡Viene el lanzagranado por al frente! ¡Viene el lanzagranado por al frente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Avancen rápido mientras está despejado! ¡Listos para partir, coronel! ¡Entendido! ¡A la mierda! ¡Salgamos de aquí, hermanos! ¡Vos! ¡Dos! ¡Vas! ¡Abajo del muro! ¡Nos retiramos! ¡Sub! ¡Por la cuerda! ¡Ya nos vamos! ¡Esos dos son nuestros! ¡Listo! ¡Rodolfo! ¡Toma el camión en el que vinimos! ¡Recibido! ¡Vaqueros, síganme! ¡Rudy, nos vemos en la casa! ¡Así será, coronel! ¡Buena suerte! ¡Capitán, sígueme! ¡Gockeado! ¡Gas, conduce! ¡Estoy en eso! ¡Dos! ¡Dos! ¡Nos toca! ¡Suban! ¡Arráncalas! Shepard nos vendió. Envió a Graves y a su Shadow a matarnos y capturar a los vaqueros. Sabemos por qué. Las Guel indagó un poco. ¿Qué descubrió? La verdad.